... Carlos, esta noche es por ella, ¿cómo te enfrentas al concierto de esta noche? Yo feliz, encantado de estar aquí porque hay que darlo todo por ella. Yo he pasado por muchas mujeres de mi familia, lamentablemente han pasado por esto, han salido algunas y lo he vivido en carne propia, por personas muy cercanas, primas, hermanas, tías, abuelas, y yo les doy fuerza y sobre todo que entren y se empapen bien de lo que es sus familiares, su gente cercana, de lo que es la Asociación Española contra el Cáncer, porque es increíble la cantidad de información que hay, la ciencia sigue evolucionando, sigue habiendo cosas maravillosas, y yo creo que enterarse a tiempo es lo más importante, y luego la comida, la alimentación es importantísimo también. Bueno, esta noche una noche de lanzar un mensaje, y a ti te encanta lanzar mensajes, porque tenemos que hablar del éxito, de Vamos a la Calle, háblame de esta canción, háblame de todas las cosas bonitas que está generando, del éxito que está teniendo. Yo estoy feliz con Vamos a la Calle porque, sí, transmite, es una canción social, parece que es que vamos a la calle de fiesta, pero no, vamos a la calle a reclamar lo nuestro, los venezolanos, y toda la gente que quiera salir a la calle reclamando lo suyo, lo que quiere, y esta canción la verdad que me ha traído muchas satisfacciones, así que estoy muy contento porque la están haciendo suya en muchos países, no solamente en Venezuela, que ha sido vetada, pero el pueblo igualmente la sigue cantando, así es que esa canción es por toda esa gente que sale a la calle día a día en Venezuela, sin saber si van a regresar a casa o no, así que para mí son héroes, son los nuevos libertadores de Venezuela. Muchísimas gracias, Carlos, y gracias por estar la voz tan bonita que haces. Me he encantado, un besito. Nos vemos.